Hay una variedad de drogas psicodélicas que alteran la conciencia que se están utilizando o investigando actualmente con fines terapéuticos en entornos clínicos y no clínicos. Algunas se derivan de plantas como la silocivina, que son hongos que llamamos mágicos, el DMT, el peyote, la ayahuasca y la ibogaína. Hay otras que incluyen la ketamina, pero pues esto tiene otras singularidades, el MDAMA y el LSD, que son compuestos químicos. Aunque las comunidades indígenas han utilizado a los psicodélicos en entornos terapéuticos y religiosos durante siglos, la terapia psicodélica es realmente nueva o relativamente nueva en los entornos clínicos de aquí de occidente. Se está volviendo más popular con la creciente legalización de ciertas sustancias psicodélicas y un aumento en las condiciones de salud mental y, además, una pausa en la investigación psicofarmacológica. La terapia psicodélica se ha utilizado para tratar condiciones de salud mental como la depresión y el trastorno de estrés postraumático, así como para ciertas adicciones. Los investigadores no saben exactamente cómo funcionan los psicodélicos, pero estas drogas pueden hacer una especie de reinicio del cerebro al alterar los niveles de los neurotransmisores al inducir una nueva perspectiva sobre la vida y al causar una experiencia mística o enseñar a una persona una nueva forma de pensar. Vanguardia Podcast Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la terapia psicodélica puede ser beneficiosa para algunas personas, también puede presentar algunos riesgos y no es adecuada para todos o en cualquier condición. Siempre se debe buscar el consejo de un profesional de la salud antes de comenzar un nuevo tratamiento y es por eso que para hablar de la terapia psicodélica hemos invitado a Lina Cáceres, psicoterapeuta transpersonal y facilitadora de terapias asistidas con psicodélicos, además de bióloga egresada de la Universidad Industrial de Santander y quien nos contó acerca de esta terapia y todas las preguntas que surgen cuando se despierta este interés por conocer las terapias psicodélicas. Soy Paola Esteban y esto es De Mujeres De Mujeres que inspiran De Mujeres valientes De Mujeres berracas De Mujeres que luchan De Mujeres que sueñan De Mujeres que crean Que sueñan Que luchan De Mujeres Un podcast de vanguardia Lina, muchas gracias por estar con nosotras hoy en De Mujeres Hola Paola, muchas gracias por tu invitación al podcast Lina, terapia psicodélica Hemos escuchado mucho, muchos documentales de los años 60 pero también han aparecido recientemente otros documentales en Netflix con una información mucho más actualizada con estudios científicos pero uno no puede evitar regresar a los años 60 y recordar los psicodélicos de esa forma ¿Qué es la terapia psicodélica exactamente? Bueno, la terapia con psicodélicos en la actualidad se refiere a un acompañamiento donde se utilizan donde se utilizan estas sustancias como pueden ser los hongos si los IVES, el LSD, el MDMA pero acompañado de un terapeuta o de un seguimiento de psicoterapia que tiene un objetivo que es ayudar a las personas a lograr alcanzar sus procesos de trauma, de dolor de historias que los han marcado emocional, psicológicamente y estas sustancias se han comprobado que ayudan muchísimo a poder abrir esas historias y llegar a sanarlas o trabajarlas con un acompañamiento de terapia precisamente ¿Qué personas pueden acceder a esta terapia? Digamos, yo Yo digo, bueno, no, yo me siento un poco triste no sé, o se me bloqueó la creatividad Yo quiero terapia psicodélica ¿Cómo funciona? ¿Quién puede tomar esta terapia? Bueno, es importante aclarar que no todas las personas están capacitadas para hacer esta experiencia de terapia con psicodélicos Las personas primero deben pasar por una entrevista de diagnóstico con el terapeuta, con el psicoterapeuta en la cual él va a determinar si estás apta o no para hacer la experiencia ¿Y cuáles son esos criterios de exclusión? Personas que sufren de esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad o algunas de estas, digamos, esas patologías que son ya muy fuertes a nivel mental no te permiten hacer una experiencia con psicodélicos ¿Por qué? Porque los psicodélicos pueden abrir demasiado tu experiencia psíquica lo cual puede llevarte a tener un episodio de psicosis o una emergencia psíquica que es muy difícil de tratar para una persona que tiene estas patologías Algunos otros criterios de exclusión para una persona serían enfermedad cardiovascular o personas que tienen bypass personas que están mujeres embarazadas o lactando también no se recomienda estas experiencias epilepsia y personas que vienen en tratamiento con antidepresivos de ya bastante tiempo entonces hay ciertos criterios de exclusión si logras pasar esa entrevista con el terapeuta puedes acceder a una terapia con psicodélicos Lina, los psicodélicos tienen mala fama ¿Cómo funciona esta terapia? ¿Cuánto es la dosis? Fuera del micrófono hablábamos un poco de macro dosis y micro dosis ¿Cómo funciona la terapia psicodélica? Y bueno, ¿qué ha cambiado desde ese tiempo? En los años 70, finales más o menos que tomaron como esta mala fama porque uno veía en los documentales a las personas que pues realizaban acciones digamos que a veces eran complejas de ver entonces, ¿qué ha cambiado y cómo funciona? Bueno, existen dos maneras de hacer terapia con psicodélicos que son muy famosas en este momento gracias a los documentales que tú decías al principio y una de esas es la terapia con micro dosis y la otra es la terapia con macro dosis la terapia con macro dosis representa una dosis en el caso de los hongos, de la psilocibina que serían 3 gramos de hongos en adelante eso sería una dosis alta o una dosis de terapia o de ceremonia dependiendo como el enfoque que se le vaya a dar y la terapia con micro dosis son tomas de dosis que van entre 0,1 gramo hasta 0,5 gramos si te das cuenta, la diferencia es muy grande realmente una terapia con micro dosis es un tratamiento que se da más en el tiempo es una terapia que viene en ciclos de 3 meses y que se da de forma acumulativa trayendo bastantes beneficios a nivel emocional y mental en el tiempo pero una dosis alta una dosis de terapia psicodélica ya es una dosis que te pone en una situación muy expansiva de conciencia entonces una sola dosis puede llegar a traer efectos muy amplios a nivel del trabajo con el trauma con el dolor, con las historias que están guardadas en nuestro inconsciente que acompañado con un terapeuta un acompañamiento de una persona profesional puede ser muy beneficioso para ayudarte a sanar esas heridas a encontrar soluciones a problemas que tal vez antes era muy difícil para ti encontrar una solución en el caso de la creatividad puede ayudarte también a expandir esas ideas creativas la imaginación también se expande los psicodélicos actúan en zonas del cerebro que están relacionadas al pensamiento creativo y también a estas zonas conectadas con los sueños que se activan durante el sueño REM por ejemplo que es este sueño profundo que te lleva a tener experiencias oníricas entonces como activa estas zonas hace que tengas conexión como por ejemplo con el color con las formas con los sonidos es una experiencia bastante interesante también espiritual y mística que se ha demostrado y que se está demostrando en la actualidad que tiene un componente terapéutico muy interesante sí se hace de una manera contenida sostenida por un facilitador entonces lo que tú decías de lo que pasó en los años 60 terminando los años 60 que estas sustancias se ponen en la lista de sustancias prohibidas a raíz de que hubo bastante caos por un mal uso de las sustancias en la actualidad lo que se trata de hacer es que estas sustancias se utilicen de una manera responsable y responsable es precisamente por medio de un protocolo de terapia con un acompañamiento de una persona preparada para esto sí que sostenga la experiencia y que te ayude a que tengas una experiencia positiva en armonía y que no se salga de control para ti eso es lo que es una terapia psicodélica voy a hacer mi labor de periodista inquisitivo ¿cómo es este protocolo y digamos qué sería lo peor que uno podría esperar y qué sería lo mejor digamos ¿cuál es el rango como de experiencias que se pueden esperar de un tratamiento o de una terapia psicodélica? bueno la verdad es que lo que se puede llegar a esperar es variado depende mucho de ti depende de lo que estábamos hablando anteriormente de las dos qué es cómo está tu química cerebral cómo estás tú emocionalmente internamente en qué procesos estás actualmente pero también depende de la apertura que tengas en el momento de qué tan permisiva estés a recibir esta experiencia hablábamos del control ¿no? cuando eres una persona muy controladora o tienes una mentalidad de control las experiencias psicodélicas se pueden volver muy desafiantes entonces entra el miedo la angustia porque una experiencia con psicodélicos no te va a permitir tener control de nada absolutamente nada incluso tampoco de tu cuerpo en muchas ocasiones ¿qué pasa si eres una persona que necesita controlar? pues que esa situación te va a poner a ti en crisis vas a tener mucho miedo de lo que está pasando vas a querer salir corriendo o que te lo quiten ¿no? entonces ha pasado pasa mucho de personas que dicen no yo no quíteme esto o sea no no me quiero sentir así no me quiero ir no sé qué pero pues son experiencias que duran de cuatro a seis horas imagínate hablábamos eso sí que había experiencias variabilidad en las horas de las experiencias claro una experiencia con psicodélicos mínimo mínimo le tienes que saber que tres horas vas a estar ahí tres horas y si tú empiezas a sentir los efectos y no tienes la apertura mental o no te han hecho una preparación previa es lo que tú decías ¿no? como cómo es este protocolo para tener una experiencia lo primero es que tienes que tener una preparación previa con el facilitador o la persona que te va a hacer la experiencia en donde se tienen en cuenta pues primero si eres apta lo que hablábamos esos criterios de exclusión si pasas eso es bueno vamos a prepararte para lo que va a pasar ¿sí? la sustancia hace esto lo que puedes esperar a nivel físico es esto te vas a empezar a sentir de esta manera hablemos un poco de la psilocibina como tal ¿no? de la sustancia que están los hongos psilocibes lo que puedes llegar a esperar físicamente es que te dé un poco de náusea malestar ganas de vomitar a diferencia de la ayahuasca no vomitas en casos muy mínimos las personas llegan a vomitar pero si es un malestar de vómito es a nivel físico y a nivel mental pues que vas a empezar a tener una percepción más amplia de la realidad y una pérdida también como del espacio tiempo entonces estas experiencias para algunas personas son críticas y les puede generar angustia pero es muy diferente cuando ya alguien te ha dicho qué es lo que va a pasar y cuando te preparan también con ejercicios y te dan tips para cuando lo estés sintiendo qué puedes hacer qué es lo que yo hago digamos en ese acompañamiento entonces bueno si estás sintiendo mucho hay algunas técnicas de respiración que puedes hacer en ese momento para que tu experiencia sea más más llevadera también hay algunas posturas corporales que puedes hacer también durante la experiencia y también es como preparar a la persona para que cuando la mente empiece a hacerte creer que te estás volviendo loco o que te vas a morir porque hacia allá la mente casi siempre lleva a las personas que tienen esta tendencia al control es me va a morir o me va a volver loca o no va a salir de acá es como que esta persona sepa que eso no es verdad que eso no va a pasar no hay posibilidad no hay posibilidad de que te mueras en una experiencia psicodélica o sea es muy han habido registros de personas que han muerto en experiencias psicodélicas no es por la sustancia si ves es por lo que pasa durante la experiencia que no está siendo acompañada por una persona porque se la toma así de manera recreativa y no no hay nada alrededor que lo pueda contener que era lo que hablábamos de los de los hippies y lo que pasó en los 60's que no eran experiencias contenidas ni responsables y que en una crisis psicótica en un estado de locura temporal por la sustancia pues estas personas pueden llegar a cometer actos difíciles porque no estás ahí como en plena conciencia eso cuando estás con un acompañamiento con un facilitador en un espacio contenido donde no hay posibilidad de que te puedas hacer daño es imposible que suceda si ves esa es la gran diferencia entre un proceso recreativo a un proceso terapéutico entonces después de esa preparación tú ya durante la experiencia tienes las bases toda la información necesaria los tips para que manejes y un facilitador que te va a cuidar no estás solo está ahí alguien pendiente de ti eso da muchísima seguridad entonces la terapia con psicodélicos es es poder uno tener esta experiencia acompañado seguro contenido hace que la experiencia sea positiva muy positiva después de la experiencia porque son tres fases viene el acompañamiento de integración que para mí en ese momento creo que es lo más importante y es qué hago yo con la información que recibí en esta experiencia psicodélica cómo la cómo la aplico en mi vida cómo cojo toda esta información que aconteció y empiezo a hacer cambios en mi vida a tomar decisiones a cambiar mis hábitos cómo lo traduzco todo lo que vi y observé entonces son como esos tres pasos que se deben tener para que la experiencia sea positiva lo que se puede esperar es que no pase nada ¿sí? algunas personas dicen o comentan que no sienten nada otras pueden tener experiencias muy agradables muy de amor y hay otras personas que pueden tener experiencias muy desafiantes relacionadas a angustia y dolor que lo que yo te decía también es que los malos viajes que así se le llama ¿no? en esta jerga sí, un mal viaje un mal viaje ajá que es muy conocido en esta jerga de los psicodélicos que no tuvo un mal viaje realmente los malos viajes no existen ¿sí? estas experiencias fuertes son momentos en donde se nos invita a hacer un trabajo muy profundo a nivel de nuestra conciencia porque esos malos viajes involucran nuestros dolores más profundos son experiencias en donde hay mucho llanto en donde se presenta mucha angustia miedo en donde las personas quieren gritar pero no es malo o sea ninguna de las tres opciones es mala Vanguardia Podcast Lina finalmente ¿cómo llegaste a la terapia psicodélica en tu vida y cuál ha sido tu experiencia? la gente se preguntará bueno ¿cómo cómo ha sido para una persona vivir esta esta terapia? personalmente los psicodélicos llegaron a mi vida cuando yo estaba en la universidad la verdad es que llegaron de la manera recreativa no voy a mentir sobre eso yo estaba estudiando biología y siempre tuve como este interés en las sustancias principalmente las sustancias que venían de plantas como el yaje o los hongos y ahí empezó mi experimentación con estas sustancias y de manera recreativa incluso así tuve experiencias muy profundas y místicas a las cuales les podemos llamar espirituales y mi vida cambió yo siento que la persona que soy en este momento es resultado de las experiencias psicodélicas que tuve a lo largo de mi vida luego ya de un tiempo empiezo a formarme como terapeuta dejando como el tema de los psicodélicos solo como terapeuta terapeuta transpersonal constelaciones familiares tomo algunas otras herramientas de psicoterapia etcétera y hasta hace apenas unos años empiezo como a juntar lo que es mi vida con los psicodélicos de manera personal porque llevo un recorrido de 14 años con experiencias espirituales con ayahuasca pero pues un recorrido de 14 años de manera personal con esa sustancia entonces ¿qué pasa? que yo me di cuenta que se necesitaba acompañar esas experiencias espirituales con la terapia lo vi en mi vida personal y lo vi en la vida de mis amigos y de las personas que asistían a estas ceremonias de Yagé y que después de las experiencias no tenían un acompañamiento y como sus vidas se ponían un poco caóticas porque no tenían ese acompañamiento una experiencia psicodélica abre puertas en tu inconsciente abre historias memorias y si tú después no tienes alguien que te ayude como a interpretar lo que sucedió y a anclar la experiencia lo que llamamos integración pues antes de ser una ayuda puede generar mayor confusión en una persona por eso encuentras historias de personas que después de que estuvieran no se sienten bien no, no se sienten bien entran incluso en angustia en depresión están muy mal después de la experiencia y a estas personas ¿quién las ayuda? ¿sí? nadie entonces sí es bastante importante en tiempos actuales que la gente tenga en cuenta que si va a ser una experiencia de este tipo ya sea yajé hongos etcétera tenga un acompañamiento luego después de la experiencia así que se den la oportunidad de seguir un acompañamiento con alguien que les ayude a a esclarecer o a darle significado a la experiencia que tuvieron Lina muchas gracias por haber estado donde mujeres vale muchas gracias Paola por la invitación Vanguardia Podcast Vanguardia Podcast